La película protagonizada por Harley Quinn ya tiene directora, ni más ni menos, Kathy Jan, que ha sido directora de Death Peaks, According to My Mother, Draw River y Last Night. Como podéis ver, no la conocemos de nada. Resulta que ahora en Cannes ha traído esta Death Peaks y ha causado sensación y por lo tanto ya se han fijado en ella y la acaban de contratar para eso, para que le dirija a Harley Quinn. Poco se sabe de lo que haría esta película. Se cree que podría ser esa adaptación que se quiere hacer de Beards of Prey. Se rumorea también que por esta película de Beards of Prey se ha retrasado Escuadrón Suicida 2 hasta que se haga esta. También se rumorea que ya hay dos guiones listos y se elegirá entre uno de ellos. En los dos guiones aparecen tanto Harley Quinn como Batgirl, que sería la presentación de esta superheroína que luego tendría su propia película. El resto de personajes cambian en cada guión. Para más noticias de cine y series, suscríbete al canal, aquí te dejo unos vídeos interesantes y que la fuerza te acompañe. ¡Suscríbete al canal!